Esta semana han estado saliendo a la luz distintas imágenes de la nueva versión del Joker. Aunque mucho se ha especulado sobre si solo es una etapa de lo que nos espera en la película, muchos aseguran que el maquillaje y la caracterización es la definitiva. Eh, un momento, hoy es miércoles de Funko. Y por ser miércoles de Funko, te vamos a presentar un poco de las versiones Funko Pop del Joker. ¡Hey! ¿Qué tal mis decomiqueros? Soy Tocotapia y esto es NerdWord. Y hoy traemos para ti, con el poder de los cómics, 5 Funko Pop del Joker que debes comprar. A continuación te presentaré 5 Funko Pop del Joker que valdría la pena que tuvieras en tu colección. Además, esto nos servirá de idea para el próximo Funko Pop que estoy muy seguro saldrá a la venta con el estreno de la nueva película del Joker. 1. The Joker, pero la versión de Martha Wayne De todas las versiones que pueden existir del Joker, sin lugar a dudas la de Martha Wayne es de las mejores. Esta versión sale a luz después de que en este universo paralelo, quien muere a manos de una bala en el callejón del crimen es Bruce Wayne. El resultado de esto convierte a su padre en un Batman más oscuro y cruel. Por su parte, su madre, Martha, ella se convierte en una versión del Joker. Sin lugar a dudas, un Funko Pop que deberías tener en tu colección. 2. Funko Pop Batman The Dark Knight The Joker Para muchos, la versión definitiva del Joker en el cine. Sin lugar a dudas, este Funko Pop debe de estar en tu colección ya que es icónico. 3. New York Comic Con 2016 Escuadrón Suicida Posiblemente no sea el mejor Joker que hemos visto en el cine, pero debemos de admitirlo. Cuando vimos estas imágenes en el trailer, todo nos recordó a Alex Ross. Esta versión de Jared Leto con el traje de gala se ve fantástica. Además, el efecto de la cara quemada es increíble. 4. Funko Pop Joker 1966 Posiblemente el Joker con más humor que puede existir dentro del universo es esta versión. El traje se ve fantástico. Sin lugar a dudas, es un buen Funko Pop que debes de tener en tu colección. Además, la serie de los 60 es icónica en el universo de Batman. 5. The Killing Jog New York Comic Con 2016 Estamos ante una de las mejores novelas gráficas del Joker como eje central. Este Funko Pop hace alevosía a una de las escenas más icónicas de la novela gráfica. Posiblemente el Joker más oscuro y retorcido que podríamos ver en un cómic, pero con el humor de Funko Pop. Y como sabes, en este espacio siempre nos gusta dar el extra. Tenemos 6. The Dark Knight de Joker Bank Rover La primera aparición del Joker dentro de la película de The Dark Knight. Aquí podemos ver al Joker con una máscara de payaso. Sí, suena irónico, pero la escena es épica. He estado buscando en internet y este Funko Pop se evalúa entre los $1,800 y $2,500. Creo que su precio vale cada centavo y es que esta edición es increíble. Sin lugar a dudas, debes de tenerla en tu colección. Y dime, ¿de estas figuras Funko Pop para ti cuál ha sido la mejor? En lo personal, yo me quedo con esta última. Se ve maravillosa. Me imagino que a partir de este Funko podrían sacar un modelo para el interpretado por Joaquin Phoenix. Compárteme tu opinión. Y antes de irnos, le enviamos saludos a nuestros decomiqueros porque recuerda, este espacio lo haces tú. Y le mando saludos a... Juan José Arias por ser el primero en comentar nuestro video pasado llamado La Biblia Espoilea Dark Double Temporada 3. Al igual que ellos, déjame tus dudas, tus comentarios y nos vemos la próxima. También te recordamos que te suscribas a nuestro canal de Curiosidades. Un espacio para gente curiosa como tú y como yo. Recuerda, suscríbete y compártela. Y recuerda, suscríbete, dale like, compártenos. Nos vemos en el siguiente cómic. ¡Gracias! ¡Gracias!